Estamos con el director de la Agencia Municipal de Seguridad Viar, Daniel Kelly. Bueno, Daniel, comentanos un poco sobre la escuela vial que va a comenzar a funcionar el miércoles. Bueno, ya a partir de hoy vamos a comenzar a dar los turnos para que la gente pueda asistir a estos cursos de educación vial que sea dispuesto a través de la ordenanza municipal. Así que, bueno, bienvenidos a todos y ojalá que esto de alguna manera contribuya en la sociedad y en las personas que concurran como para mejorar el tránsito en la Ciudad de Junín. Bueno, ¿quiénes van a ser las personas que van a poder realizar estos cursos? En realidad, las personas que puedan realizar el curso son todas, todas aquellas que estén interesadas, pero también van a asistir a aquellas personas que sean también designadas por los juzgados de faltas como para incorporar de alguna manera conocimientos respecto de las normas de tránsito y concientización a ver si esto puede contribuir a mejorar el tránsito. Así que la idea es que puedan participar, que puedan venir todos aquellos que estén interesados en refrescar conocimientos de las normas de tránsito y, bueno, y concientizarse por qué el uso del casco, cinturón, los elementos de seguridad y también les vamos a hacer conocer cuáles son las faltas más comunes que habitualmente cometemos acá en Junín como para tratar de evitar que vuelvan a reincidir en cometer este tipo de infracciones. Bueno, ¿quienes no sean enviados obligatoriamente, por decirlo así, por el juzgado de falta se pueden acercar a anotarse acá a la agencia? Sí, 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 con sumo grado lo vamos a recibir, le vamos a dar una fecha y una hora como para que puedan asistir al curso, a este curso de educación vial que está programado en cuanto a lo que es el marco de esta ordenanza porque también vamos a comenzar con otros cursos relacionados con aquellas personas que van a obtener por primera vez su licencia de conducir. O sea, toda persona que vaya a sacar el registro de conducir, la licencia de conducir la idea es que también pueda asistir a un curso de educación vial acá que bueno, durará dos días o tres días, los días que sean necesarios como para que la persona también tome conocimiento de las normas de tránsito de concientización y que pueda concurrir luego a finalizar el trámite de licencia de conducir o sea, que pueda rendir el examen confiado, sabiendo de qué se trata el examen conociendo todo lo que es respecto de la norma. Y por último, en cuanto a los cursos que comienzan el miércoles contanos cómo es la dinámica del curso y a cargo de quién va a estar a cargo de los mismos. Bueno, los cursos los van a dictar los propios agentes de seguridad vial para lo cual fueron preparados en su oportunidad y también bajo la experiencia que han tenido también en este tiempo en la calle. Y bueno, la dinámica es conocer todo lo que es la norma respecto a aspectos fundamentales de lo que son las normas de tránsito y después también vamos a hablar sobre las medidas de seguridad uso de casco, cinturón y vamos también a tener el aporte de algunos videos que son muy interesantes.